Y dice ¡Ay señor! Bendito sea el rey del rey, señor del señor Prestenle atención a la canción Yo andaba buscando novia y me metía a una iglesia cristiana Porque entre las hermanitas había una que me gustaba Me senté en primera fila y el ojito le picaba Y hasta di una buena ofrenda para que ella me mirara Cuando se terminó el culto le dije decentemente Hermana Dios le bendiga Le di la mano enseguida Delante de toda la gente Y sonriendo le dije Entre más cuidazos hijita Con nadie ya me está gustando Evangélico por amor Pastor Francisco Rosales Usted es amigo mío ¡Vamos! 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 ¡Ágis! No Y desde que nos viajamos ¡Suscrita! ¡Jú mío! amaan a Dios Por mitigation Para mi mayor sorpresa, ella estaba predicando Ahí tiene, pues Y ella hizo la invitación, quien quiere aceptar al bendito Y ahí estaba yo en primer lugar Para llamar su atención, esa noche acepte a Cristo Evangélico por amor Entonces, ella, a mí, entonces me dio un abrazo Y vino, me dio un abrazo y era lo que yo quería Pero cuando me abrazaba, el señor a ella le hablaba Oiga El señor a ella le hablaba, ese es tu esposo, decía Y el que vino por lana, salió trasquilado Aquella muchacha es la mamá de mis pelados Yo que vine a la iglesia, con mi hecho pensado Pero el poderoso ya me tenía chequeado Ahí Dios cuida y protege a sus hijas Y la mía me la está cuidando Entre más cuida a sus hijitas, una de ellas me está gustando Evangélico por amor ¡Oye, Julio! ¡Jullón! ¡Vámonos para Río Viejo! ¡No! ¡Vámonos para Río Viejo!